¡Ako ya leo y no! ¡Sukando! ¡Dai Kase no na mani! ¡Toko chiyoku taretana! ¡Sa! ¡Kabikamo! ¿Qué es todo esto? ¿Guarda secretos como este de tu familia? ¿Es todo ese tiempo que pasa en la plaza? Piensa solo en locas fantasías ¡No es una fantasía! ¡Este hombre era Ernesto de la Cruz! ¡El mejor músico de todos los tiempos! Jamás oímos nada sobre este hombre Pero como sea, el señor abandonó a su familia Oye, pero no es razón para que te deje de gustar la música Bueno, de la Cruz es mi familia La música está en mis venas ¡Jamás! ¡Su música fue una desgracia! ¡No voy a tolerarlo! Si me dejara... Haz caso a tu familia, no más música Solo es Putin como toco No discutas más Pero escúchalo, lo hace bastante bien ¿Quieres terminar como ese hombre? Olvidado y fuera de la ofrenda de tu familia Me da igual si me ponen en su absurda ofrenda ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Mamá! ¡No! Las guitarras son caras Bueno, no son tan caras, pero... No son tan caras, no hay música Te vas a sentir mejor después de cenar con tu familia ¡No quiero ser parte de mi familia! Mi clase de consuelo es ese ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!